Gracias por continuar en sintonía con Uno Más Uno, tal cual habíamos anunciado. Aquí está Andrés Marrancini, que es el vicepresidente ejecutivo de Azonadores, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana. Andrés, bienvenido a Uno Más Uno. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a los amables televidentes. Muchísimos temas que conversar contigo. Quiero, Adalberto, que iniciemos con uno de actualidad. Hoy justamente se cumple una semana del paso del huracán Fiona por República Dominicana y la entrada se produjo justamente en el este, donde contamos con una infraestructura turística muy importante. Quiero saber al día de hoy si efectivamente ya esos hoteles se están operando de manera normal o si hay alguna novedad al respecto. Sí, bueno, nosotros tenemos cerca del 95% de las habitaciones que están en la zona del trayecto del fenómeno operando. Hay hoteles que tomaron la decisión de cerrar, ya sea porque impactó de manera importante el fenómeno o los impactó para acelerar decisiones ya de intervenir los hoteles porque ya estaban programadas remodelaciones. Entonces aprovechan el proceso y tenemos cerca de 2.000 habitaciones que estarían fuera de las 40 y tantos mil que tenemos en la zona. O sea que es un número no representativo, pero que impacta, definitivamente impacta porque hay colaboradores que están en esas estructuras, hay gente que depende de eso, de compras que hacen esos hoteles, pero en sentido general, para el fenómeno que pasó, yo pienso que salimos bien en ese sentido. Bueno, días después del fenómeno el gran reto era el tema del suministro porque con el cierre allá estaba cerrada la carretera de la otra banda que era la ruta antigua Higüey-Punta Cana o Higüey-Bávaro y entonces el paso estaba haciéndose por la Autovía del Coral y tuvimos unos días donde la Autovía del Coral estuvo cerrada, pero las autoridades, debo de reconocer, que hicieron todo para que se habilitara por lo menos un trayecto donde el suministro de combustible y de alimentos y cambio de personal pudieran ocurrir. En el caso de los hoteles, normalmente nosotros hacemos la previsión de 4 o 5 días de electricidad totalmente independiente, o sea que se habilitan las plantas que tienen los hoteles y se prevé el suministro de combustible. Todo eso coordinado con la proveedora de electricidad. La provincia de La Altagracia fue bastante golpeada como provincia, incluyendo la capital, que es Higüey. Mucho damnificado, casas destruidas. Hubo mucha inundación en Higüey. Mucha inundación en Higüey. Etcétera. El gobierno ha priorizado la atención a esa zona. Correcto. Pero también el sector privado ha estado canteándose. Sí, sí. Varias empresas nacionales han aportado dinero para esto. ¿Cómo va eso? ¿Y el aporte de ustedes también, como son ahora? Sí, bueno, nosotros, nuestros hoteles están, obviamente tenemos la facilidad de tener las cocinas más cercanas al tema y obviamente las raciones calientes que hemos estado dando en las diferentes comunidades que nos han ido solicitando en los esfuerzos de recuperación y todavía no voy a decir que es un programa que hemos establecido, pero probablemente se va a terminar convirtiendo en un programa porque la mayoría de los hoteles han tomado la decisión de intervenir en las zonas afectadas en colaboración con las autoridades locales, obviamente, donde están las viviendas de los familiares, de los colaboradores de sus empresas. Entonces, de manera colectiva, se impactan comunidades importantes, ya sea en Verón, el propio Higüey, e incluso llega hasta las romanas. O sea que por ahí va el esfuerzo, ¿no? Y obviamente las autoridades han colocado, vamos a decir, que responsables de lugares. Este fin de semana hubo intervenciones importantes en Higüey y en Verón, donde tuvimos la oportunidad de colaborar. Y obviamente que habrá el brazo solidario del sector privado, está coordinado por el CONEP, pero en el caso nuestro, que afecta a comunidades muy cercanas a los negocios que nosotros tenemos, vamos a estar presentes, no solamente en el momento de la semana, sino que probablemente estemos presentes un poquito más allá, garantizando. Más allá de Higüey, además, golpeó duro a Samaná. Así es. Sobre todo a la terrena, según las informaciones. La terrena y la galera. Sí, a la galera. Increíble, le impactó mucho y los hoteles, aunque están impactados, continúan operando. En la medida de lo posible. Sí, nosotros tenemos las infraestructuras asociadas. Hoteles grandes. En el caso de la terrena, hay mucho establecimiento turístico pequeño, mediano. Sí, son infraestructuras distintas. Pero los que operan a nivel de hotelería, asociados a Sonadores, que son los que yo le doy seguimiento más directo, o sea que tengo contacto con los actores, me garantizan que están operando. Andrés, hemos hecho una reflexión, tras ver el impacto justamente de FION en la provincia de la Alta Gracia, de manera general, que es la desigualdad. Y a propósito de que mencionábamos ahora los aportes que está haciendo coyunturalmente el sector privado, ¿cómo se explica en que en una provincia donde es la sede de uno de los sectores económicos más pujantes de República Dominicana haya tantos cordones de pobreza y de misterio y de desigualdad? Tanta vulnerabilidad. Sí. Tanta vulnerabilidad social. Yo creo, la verdad es que eso amerita importantes estudios, porque yo lo que te puedo decir es que la actividad turística brinda grandes oportunidades, no solo por el hecho de elaborar en ellas, sino también de elaborar en empresas que le sirven a lo que es la actividad turística. O sea, cuando se instala un hotel, inmediatamente ocurre una conexión o un encadenamiento con elementos productivos nacionales. Lo lógico es que el progreso que sirve en una, en que la comunidad que sirve a ese desarrollo se nutra, ¿no?, de ese beneficio. La verdad es que quienes colaboran o quienes laboran dentro de las estructuras hoteleras no necesariamente son de la comunidad de Higüey. Hay muchos que son. Hay de muchas comunidades distintas. Igual, eso no te da una explicación, por eso te digo algo profundo. Yo no tengo la respuesta como tal. ¿Pero le preocupa el sector turístico esto? No, definitivamente. Que haya tanta pobreza alrededor de los hoteles, alrededor de las comunidades. En los modelos de hoteles ya modernos, o sea, lo que se han hecho en los últimos años, tú ves una diferencia desde el punto de vista de la conexión con la comunidad, de lo que se está buscando con el empleado o el colaborador que está contigo. Pero, en sentido general, el sector lo trata de identificar. Incluso nosotros hace mucho tiempo que tenemos programas dirigidos a ayudar a la comunidad, no solo a la comunidad directa con el colaborador, sino también a sus familiares. Porque mucha gente no sabe que más del 50%, más del 50% son mujeres que trabajan en nuestro sector. Y casi un 30% son mujeres solteras, líderes de su familia. Pero ya antes de este fenómeno. El impacto del punto de vista social que tiene la industria, por la vía de esos jefes de familia que son madres solteras, tiene un impacto importantísimo. Entonces, es una gran responsabilidad el tratar de ayudar ahí. Pero uno no puede esconder el hecho de que en Higüey sigue siendo una provincia que pudiéramos denominar pobre y que tiene que conectar con el progreso de esa comunidad. Y uno se lo pregunta más, es más llamativo, porque el turismo ha sido la línea linda de la política estatal de las últimas décadas en la República Dominicana. Y uno se sorprende, por ejemplo, ahora, que comienza el año escolar, de que una de las zonas donde hay un déficit mayor de aulas es justamente esa provincia, la provincia de Altagracia. El ministro de Educación hablaba de que alrededor de 8.000 estudiantes carecían de aulas en esa zona, que le andaban buscando soluciones provisionales hasta que se resuelve. Es decir, pese a que el Estado invierte mucho en carreteras, invierte en educación, invierte en electricidad, invierte en agua potable, seguimos teniendo muchos problemas para esos colaboradores, como ustedes le llaman, que son los empleados. Yo le sorprendiera a ustedes que no hay acueductos en el área hotelera. Digo, para poner la electricidad privada. O sea, yo creo que sí, que la industria tiene que conectar aún más, y está haciendo mucho de labor social, y mucha responsabilidad corporativa, integrándose con las comunidades. Ya porque propiamente el colaborador está a un nivel técnico, entonces nuestra conexión va más en el lado del Infotep, en el lado de las universidades y la formación, para garantizar al colaborador tenga las aptitudes y los conocimientos. A nivel de escuela básica, si te digo, comentando lo que me has dicho, es de verdad que sí, que es sorprendente que haya una falta de aula. Yo la verdad que no he logrado entender, quizás ustedes han tenido ya varias personas explicarles la situación, pero yo no lo entiendo. Pero el tema es que... En sentido nacional, no solo en esa provincia. Claro, hay que reconocer que gran parte de los habitantes actuales de esa provincia han llegado, han emigrado hacia allá en busca de mejor vida, justamente por la posibilidad de conseguir un empleo en el sector turístico. Sí. Y eso incrementa la población, pero incrementa también la demanda de servicios básicos. Ahora, la verdad que uno se sorprende cuando uno ve esos cordones de miseria. Sí. Y de gente que vive a la orilla de una cañada, a la orilla de un río, en condiciones extremadamente precarias. Sí, no, la inundación en Igüey fue importante. Desnudó la pobreza. Fue importante, hay que decirlo. Andrés, otro tema sobre el cual me gustaría tener tu valoración. El tema salarial. Al turismo se le ha señalado como uno de los sectores donde se paga menos. ¿Ha habido alguna mejoría en eso? ¿Ha cambiado? Bueno, nosotros hicimos hace ya, todavía no cumple un año. El último aumento salarial fue casi de un 24%. El salario mínimo, que obviamente no necesariamente es que todo el mundo cobra ese salario. En el caso del sector turístico, opera una dinámica un tanto distinta, y quizá por eso ven un salario ligeramente diferenciado. Pero que cuando uno lo, cuando se consolida, se da cuenta de que tiene una gran oportunidad el colaborador que trabaja en una industria del sector turístico. Restauración y hotelería, o sea, no, en un sentido general. Porque ese salario abarca incluso hasta los picapollos. Y que nosotros los representamos en el proceso de negociación salarial. Sí, tú lo verificas un poco, pero nosotros, en el caso de los hoteles, ya sea por acuerdo o por pacto colectivo, en adición a la parte salarial, reciben alimentación diaria, reciben hospedaje, reciben transportación, reciben uniforme. Reciben una serie de cosas que una gente que trabaja en otra industria, por no mencionar ninguna, para no tener ese efecto. No tienen eso. No tienen eso, y eso es probablemente erogación directa del salario del colaborador. Si bien la propina es algo que la ley le otorga, es un beneficio que la ley le otorga, el medio o el mecanismo de conectar con la propina es el espacio que provee el negocio específico del sector turístico. Pero los hichanos no existen en esa propina. Por eso. Entonces, lo que quiero decir es que el espacio de la propina, mucha gente nos dice a nosotros, pues quiten la propina, y nosotros hemos dicho, nosotros no tenemos problema, que la quiten. Eso fue el resultado del pacto. Bueno, pero eso es un tema que dicen, y después, yo siempre oigo lo absurdo que dicen, los negocios se cogen la propina. ¿Cómo que se roban la propina los negocios? Si cuando uno hace la declaración mensual de nómina con el Ministerio de Trabajo, se incluye la liquidación de la propina, se liquida con impuesto interno y se liquida con el Ministerio de Trabajo. Y se hacen inspecciones. O sea, yo a veces lo veo como, ok, pero no. Bueno, Andrés, Andrés, cambiando de tema así rápidamente, hoy aparece una información de que el gobierno finalmente eliminó el impuesto del 10, pocos los impuestos, del pago de 10 dólares a los dominicanos que residen en el exterior. Pero nosotros comentábamos ahorita que un problema que afecta a esos dominicanos, y al turismo en el sentido general, yo diría, son los altos impuestos que tienen los pasajes aéreos. Se dice que para un pasaje aéreo de Nueva York aquí, dentro del costo se incluyen 82 dólares al impuesto. Bueno, te comento lo siguiente. Yo soy miembro de la Junta de Aviación Civil, o sea que fui parte de esa decisión. Y lo que venía a aclarar era el tema de que como se había generalizado el cobro, si tú no lo compraba el tique aquí, compraba el tique fuera de República Dominicana, entonces no discriminaba del que le correspondía como visitante extranjero. Entonces tú tenías que hacer tu reclamación por el hecho de que lo compraste en un medio distinto de República Dominicana. Y bueno, ya habían logrado algún tipo de facilidad, pero al final, miren, es que no se puede cobrar. Simplemente no le corresponde a una persona que tiene un estatus migratorio dominicano la tarjeta de turista, porque no viene en calidad de turista. Entonces es un poco tratando de corregir eso que viene de una ley. Hay un engaño también con eso de la tarjeta de turista, porque con la pandemia una gran parte de los visitantes extranjeros, extranjeros, los turistas, eran esos dominicanos nuestros. Sí, pero la mayoría, o sea, hubo una parte importante que hacía el ejercicio. Lo que pasa es que la gente dejaba esa diligencia y decía, bueno, yo me voy a molestar con esos 10 dólares. Y la verdad que era injusto, yo creo que es un poco de traer, hacer un correctivo de un esfuerzo. Se buscaron diferentes mecanismos de facilitar el proceso administrativo. Yo entiendo por qué se intentó ese proceso, porque era tedioso el tema del cobro, las filas que se hacían en los aeropuertos. Viene por ahí. Yo, aquí se cobran tasas aeroportuarias en entrada y en salida, pero yo no estoy tan convencido de que la eliminación del impuesto garantice la reducción de que se transfiera realmente al consumidor. porque nosotros tenemos vuelos de trayectos muy cortos, donde hay quizá un expendio diferente, donde no hay otra cosa que no sea el tema de la competencia. Yo creo que la integración, el esfuerzo que se ha estado haciendo en el mundo de la aviación ha sido integrar otros actores que puedan competir y brindar. Porque el otro día un pasaje a Miami, el costo de un pasaje a Miami en clase económica en más de 650 dólares no tiene nada que ver con el impuesto. Porque el impuesto sigue siendo un tema mínimo, ni siquiera el costo del combustible. Tiene que ver con un tema de demanda, de oferta y del esquema de precios que determina la aerolínea. Y si no tiene competencia, determina el que entienda. Ahora se está hablando de muchas aerolíneas nuevas, que yo no sé si han despegado realmente. Bueno, algunas aparentan tener el músculo para llegar a puerto, ¿no? Hay otras que son emprendimientos con alguna lógica de su negocio y cómo va a operar, que hace sentido autorizarlas en procura de eso, de que hayan más opciones. ¿Qué expectativas existen dentro del sector de que estas incursiones de nuevas líneas aéreas contribuyan a reducir un poco los pasajes? Bueno, por lo menos la conectividad en el Caribe y en Centroamérica, yo creo que de entrada se empieza a verificar. Ya los viajes a Estados Unidos llevan consigo otro tema. ¿Son rentables esos viajes en el Caribe? Aparenta que sí, porque hay varias y son limitadas con los acuerdos bilaterales con los países, o sea que hay gente empujando por ellas, o sea que yo entiendo que sí. Los aviones normalmente van bastante llenos, no son aviones grandes. Los aviones más grandes ahora que van a interactuar con Centroamérica son los de la aerolínea que recientemente inicia, que es Harajet, que inicia Centroamérica, todos los países. Creo que Colombia, no, por lo menos lo que he visto que han iniciado, autorizada creo que tiene 32 rutas, pero que he visto que haya iniciado, México lo anunció ayer, Colombia he visto que ha estado volando, Colombia, el Salvador. Son dos grandes en América. Sí, sí, sí. ¿Por qué el tema? Normalmente esos vuelos, penosamente, solo vienen por vía de conexión a República Dominicana. Entonces es un gran aporte el hecho de que pueda haber vuelos directos. En el Caribe, Jamaica, Cuba, son bien visitados. Sí, sí, sí. Y allá para acá también mucho. No, 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 entre nosotros no hay mucho movimiento. Puede ser que ahora con los vuelos directos podamos tener una interacción interesante. ¿Cubana de aviación ya no viaja acá? La verdad que no lo sé, si ellos están volando. Yo tengo amigos cubanos que usan mucho esta aerolínea que sale de Ligüero. Hay una que sale de Ligüero y otros viajan vía Panamá. Sí, vía Panamá por Copa. La verdad que no estoy al tanto si Cubana está viajando. Creo que no. Yo estuve viajando, estuve viajando y estuve viajando. La mayoría de los aviones eran aviones rentados. Sí, exacto. Pero la verdad que luego de la pandemia no he sentido movimiento de Cubana, no lo sé. En sentido general, ¿cómo marcha el turismo? Nosotros todos los meses vemos que el gobierno dice, estamos teniendo el mes mejor en la historia del turismo dominicano. En términos de llegada, en términos de inversión extranjera, sí. Nosotros con todo y el fenómeno, por el momento, seguimos bastante confiados que vamos a superar los 7 millones de visitantes. No hemos terminado de hacer el efecto del punto de vista de movilización de gente que pudo haber tomado la decisión de cancelar o no. Nos toma unos días más verificar si eso ha tenido un impacto. Obviamente, en el uno o dos días antes, durante, el día después y dos o tres días después, hay una merma importante. Y nos queda diciembre, diciembre. Sí, pero nosotros, recuérdense que se retableció el movimiento aéreo a las 4 de la tarde luego de pasar el fenómeno. O sea, ese mismo día. Y ese día nosotros sacamos turistas que tenían programación de vuelo y recibimos turistas que decidieron no cancelar su vuelo. O sea, que, pero... Hay que esperar. Y Pedernales, háblame de Pedernales. ¿Tendremos ya el inicio de operaciones turísticas hacia Pedernales? Bueno, la verdad es que es un proyecto retante, ¿no? Nosotros lo apoyamos en el sentido de que probablemente Pedernales es la gran oportunidad de hacerlo bien. Precisamente de programar todo el tema de la vivienda, de quienes trabajan, de cuidar un ecosistema que definitivamente es más frágil que otros. Sí, y ese es el gran reto de un proyecto de esa magnitud. La infraestructura o los negocios. Entonces, tienen que ir todo como más o menos en un... Pues se hablaba ya de que ya para final de año íbamos a tener dos cosas importantes. El puerto, que se ha comenzado. Yo tengo entendido que el puerto está comenzando. Yo no tengo la... Visualmente no he visto porque no he ido en los últimos seis meses, pero... Y uno tiene dudas, ¿verdad? Porque no hay que ir allá porque cuando hacen algo siempre mandan fotografías. Pero el... Y videos. El doctor, el director de la DGA, de la Alianza Público-Privada, estuvo por Azonadores y nos comentó precisamente. La carretera sí se está reconstruyendo. Sí, sí, sí. Enriquillo, Hernández. Dicen que el acueducto arrancó. Bueno, eso era lo que nos decía, que tenía los recursos para iniciar una serie de obras de infraestructura. Pero se decía que también iba a comenzar hoteles, los primeros hoteles ya este año. Vi en la prensa. No he tenido la oportunidad de preguntarle al propietario de la marca. Pero, ¿cómo va a ser, hombre? Vi en la prensa. Un hombre tan informado. Vi en la prensa que había una marca española ya involucrada. Pero la verdad es que confieso no haber tenido la oportunidad de conversar con los propietarios. cuál era el estatus. Porque lo que tengo entendido es que una cosa es la construcción y otra cosa es la operación. Y lo que tiene que ver con las marcas tiene que ver con la operación. O sea, que su involucramiento es, vamos a decir, un poquito más adelante. Se ha tardado mucho, Pedro Hernández. Es un proyecto complejo. Esos proyectos no son fáciles. Sí, pero esos proyectos vienen de lejísimos. Porque aunque este gobierno rediseñó, rediseñó el proyecto, ya venía del año pasado, del gobierno pasado. Del gobierno pasado. Sí, pero yo creo que lo que... Y ya el gobierno, mira, el presidente fue antes de un mes. No, fue su primera visita. Fue su primera visita. Y ahí se anunciaron cosas que yo me imaginé ahora. Llevan dos años. Pero déjame decirte que en la vida de un proyecto hotelero privado, toma tiempo. Eso no es tan sencillo. Pero yo creo que... Pero no se habrá pasado de contento el gobierno con ese proyecto. No lo sé. Anunciando. No lo sé. Lo que pasa es que todos en este país... Tengo entendido que en el sector turístico ha habido oposiciones contradictorias con relación a ese proyecto. ¿Y en qué sentido? Bueno, en principio había opositores, gente que decía que no, que eso no se podía para allá, para allá de nada. Sí, porque no, no, para nada. En el sector turístico organizado a través de Azonahora, nosotros aplaudimos... Azonahora se quedó más o menos ahí. Todos los polos, bueno, nosotros donde nos invitan a opinar, opinamos. Entonces, si tú me preguntas la opinión, nosotros estamos conscientes que para llegar a los 10 millones de turistas, no todas las habitaciones se pueden hacer en el este. Y si un polo turístico como ese, y el proyecto de Punta Bergantín en Puerto Plata, que también lo aplaudimos... Yo a Punta Bergantín en Puerto Plata lo aplaudo con los pies y con las manos. Porque la verdad es que... Y tenemos manzanillo. Es probablemente el relanzamiento correcto de lo que es el destino de Puerto Plata, porque como en Puerto Plata ha habido una transformación de habitación hotelera-apartamento, necesita más habitación hotelera. Andrés, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. No, pero hemos hablado mucho. Y de mucho. Y de muchas cosas. Pero Andrés, sabe que esta es su casa. Puede venir por aquí cuantas veces lo considere necesario. Y qué bueno que siempre responde positivamente cuando les invitamos. Gracias. Amigas y amigos, se acabó el tiempo también para Uno Más Uno. Así que tenemos que despedirnos con la seguridad de que mañana volveremos a encontrarnos aquí, en otra entrega de este que es su programa. Atentos. Atentos. Gracias por ver el video.